Un 2 de agosto de 1991, la mayor de las Antillas, con su invicto presidente al frente, el comandante en jefe Fidel Castro, abría sus puertas a más de 6.000 atletas procedentes de 39 países. La pequeña y bloqueada isla del Caribe se convertía en sede de los onsenos Juegos Deportivos Panamericanos. En esa épica elite, cuando Cuba con 140 medallas de oro dejaba en el segundo lugar a la archifavorita delegación de Estados Unidos, una representación de la prensa holguinera estuvo presente para reseñar el trascendental suceso que hoy cumple 30 años. En los Juegos Panamericanos de La Habana 1991 es lo que marca el inicio de los trabajadores, los profesionales de Telecristal en eventos deportivos múltiples a nivel internacional. En aquella ocasión participamos, Germán Pupo Ochoa era el jefe de la redacción deportiva, como comentarista deportivo Alfredo Ballester Sánchez, que hizo un gran trabajo en la transmisión del ciclismo y un director, Carlos Alberto Calzadilla, que dirigió las transmisiones del voleibol con una unidad de control remoto de la televisión de Canadá y participamos como periodistas, Jorge Quevedo Ocampo, que le hizo cobertura al balonmano y al taekwondo y en el caso mío, que me correspondió dar cobertura a la equitación a un grupo de fútbol y al patinaje. Indudablemente que fue una gran experiencia, yo llevaba muy poco tiempo en la televisión y para todo fue, repito, una experiencia muy bonita. Extraordinaria experiencia profesional y personal. Pues nos enfrentábamos a un evento de muchas disciplinas y que varias de ellas eran simultáneas y logramos cumplir el propósito ayudado a la gran organización del certamen. La capital cubana y Santiago de Cuba, en calidad de su sede, acogieron el programa de 33 deportes. Allí, el decano de los periodistas deportivos solvineros, Calicto González, vivió con intensidad el éxito de nuestro país en los Juegos. Fuimos invitados por Gallego Fernández, un periodista y un fotógrafo de cada órgano provincial y nosotros en el hotel comentábamos los primeros días que realmente las aguas iban a coger su nivel. Cuba era favorita para el segundo lugar, no para el primero, pero realmente a medida que comenzó o avanzaba el evento, las competencias, empezamos a soñar de que se podía lograr. La presencia de Fidel en las instalaciones fue un impulso mayor para nuestros atletas y periodistas. Lo vimos en el baloncesto, en la natación. La presencia de Fidel fue un gran incentivo para los competidores, verlos allí y verlos que casi siempre él decía que luego él competía con ellos. El primer lugar de Cuba en los Juegos Panamericanos de La Habana 1991 resultó un rotundo éxito para el movimiento deportivo cubano que trasciende en el tiempo. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.